...está significando quedarse en su casa. Vamos a rezar por todos nuestros seres queridos, nuestros familiares, por todos aquellos quienes encomiendan nuestras oraciones. Hoy, de manera particular, nuestra queridísima madre bendecirá los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad. Y así queremos sentir que ella verdaderamente nos va a proteger en un momento muy difícil, un momento terrible, un momento en que se nos exige la fe, la prudencia, la cordura y sobre todo la inteligencia. Le pedimos salud, que nos guarde, que nos guarde. Para iniciar, le pedimos a nuestro Lord Mayor, el Señor, el licenciado Diego Riveros, su intendente, que nos dé algunas palabras para poder luego rezar y pedirle a la Virgen que consumando, santo, los propiedos de todos los mares.